¡Suscríbete! ¡Oh, mala jugada, amigo! ¡Esto será increíble! ¿Torretas automáticas? ¡Eso es trampa! Resulta que su talón de Aquiles está en sus traseros. Sabía que podías, ¿eh? Solo debo seguir saltando por esas torretas automáticas. ¡Dios! ¡Esas cosas son persistentes! ¡Me están disparando mucho aquí! ¡He chato! ¡Suscríbete! Bien, eso es una brecha. Un auto no sirve de mucho ahora, salvo que sea una plataforma de saltos. ¡Ah! Por fin decidieron dejar de ocultarse tras sus juguetes, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Hey, Fetch! Acabo de dejar un rastro de cuerpos y rayos por el puente. ¡Fetch! Malditas chicas y sus breves intervalos de atención. ¡Oh! ¡Mierda! Muchacha, eres un peligro para los puentes, ¿sabías? Entonces sabes quién soy. Ah, sí, sí. Eres la que me tenía atrapado hace unas semanas y solo me dejó escapar. Has cambiado desde entonces. Si te refieres a lo del humo, sí, eso es nuevo. Oí que aprendiste. Un nuevo truco. Expandiste tu arsenal. Bien, no sé dónde oíste eso. Es decir, soy solo un simple tipo de humo. Ya veremos. Sí, eso no me ayuda para nada. ¡Eso fue genial! Nunca me canso de eso. Ah, eres un tipo grande. Eso pensé. Solo lo tenía que ver personalmente. Espero que te des cuenta lo especial que es. Ahora termina con el tan fatal y concreto. Así hablamos. Ah, cuanto más grandes son, más pequeño me siento. Ah, vamos a ir. Ah. Ah. Creo que no te puedo convencer de zambullirte. 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 Me decepcionas. No te puedo convencer de zambullirte. 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 Y buenas noches. 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 Y... 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 Le di a uno, no sé cómo, pero lo hice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace? Es un rastreador de señal Puedes escuchar las comunicaciones del DOP Pero lo mejor es que se lo puede usar para localizar la dirección de donde proviene la señal ¡Cielos! Sin duda tengo que probar esta cosa Nos metimos en una maldita emboscada Sin dudas fue Rowe Pudimos pasar con el cargamento, pero perdimos contacto con los otros ¡Ey, Eugene! Tengo algo Te lo dije Te lo dije Desconozco la cantidad de bajas, pero perdimos algunos APC Incluso perdimos helicópteros, pero no creo que fuese Rowe ¡Ey, Eugene! ¡Ey, Eugene! ¡Ey, Eugene! ¡Ey, Eugene! Si hay que haya sido, sigue ahí arriba No se parece en nada a lo que haya visto antes Tienen que enviar los refuerzos bien armados ahora! Ponles más concreto, aún así los derrotaré ¿Vacío? Alguien se me ha adelantado Ah, eres nuevo Lo siento, tengo otros planes ¡Oh, sí! Muchísimo mejor ¡No! No, 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 no! No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eugene, encontré el primer autobús, pero está vacío. Había tres en el paso elevado. Todavía hay dos más por ahí. ¡Hey, admirador! ¿Sigues ahí? Un pequeño contratiempo y me cortas. Vaya admirador que eres. ¡Necesitamos ayuda! ¡Son demasiados! ¡Están por todos lados! ¡Por todos lados! ¡La niebla! ¡No vemos nada! ¿Pueden oírme? ¿Escuchan eso? ¡Son ellos! ¡Envíen refuerzos! ¡Estamos inmovilizados! ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto no está saliendo como esperaba. Tengo que encontrar ese último autobús antes de que otro lo haga. ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos disparando pero son demasiados! ¡Nos atacan desde arriba! ¡Están justo arriba nuestro! ¡Suscríbete! ¿En qué demonios es mi aim? ¡Pedro! ¡No! ¡Los monstruos deben ser de él! ¡Olvídense de los ángeles! ¡Bátelo! ¡No! ¡Ahí está lo bueno! 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 ¡No! ¡Ahí está lo bueno! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Buena atrapada. ¡No! ¿Cómo va todo, ayudante? Ese creador de ángeles me está haciendo enfadar. Siguen capturando a los conductores y no puedo alcanzarlos. Entonces, ¿lo mismo de siempre? Y si los ángeles no son tan malos, también hay pandillas de tipos rudos que cazan a los de chaleco. Ah, esos son los Akulan. Una pandilla de matones a los que les gusta ocasionar problemas en el Distrito Internacional. Deberías evitarlos. Hasta ahora todo bien, pero estos tipos son verdadera escoria de la tierra. ¡Ey, ey! Relájate. Es hora de que se encargue la policía. Escucha, espérame en el baño químico del mercado. Una idea loca. Está bien, te veré junto al baño. Mira, amigo, no sé qué... ¡Puedes confiar en mí! Soy policía. Sabes, noté que te gusta mencionarlo seguido. ¿Qué? ¿Qué piensas? Fue un poco molesto ponérmelo, especialmente ahí dentro. Huele a comida tailandesa. ¿Pero qué te parece? Persígueme. ¿Quieres que te persiga? Sí, sí, sí. Persígueme. Dispárame. Dispara cerca de mí. Cerca de mí. Y veremos qué pasa cuando uno de los ángeles aparezca. Sí, porque me está yendo muy bien con los ángeles en este momento. Si te llevan, amigo, te llevan a Dios sabe dónde. Sí, lo sé. Bueno, pero ¿recuerdas que siempre pierdes tu teléfono y luego tomas el mío y lo encuentras? Sí. Bien, tenemos un vínculo GPS. Ah, eres como un dispositivo rastreador grande y feo. Bien. Bien, pero mira, debemos hacer que esto se vea real, ¿sí? No demasiado real. Solo lo suficiente para engañar a los ángeles. ¿Comprendes? No puedo darte justo entre los ojos. No, no. Solo... No seas estúpido. Nada mal. Oh, seré todo un cretín. ¡Ah, tengan miedo! ¡Yo soy un bioterrorista! ¡Curran aterrados porque tengo poderes! ¡Horribles, miles y diabólicos superpoderes! ¡Oh, no! ¡Imbécil! ¡Soft, esta fue mi idea! ¿Quieres mi ayuda o no? ¡Tiemblen todos ante mis poderes! ¡Inclínense ante mí! No tienen que inclinarse, de verdad. ¡Escapen, aterrorizados mortales! ¡Podría derretir sus caras con solo mi dedo meñique! Y... los policías mojan la cama. ¡Idiota! Y... hemos despegado. ¡Hey! ¡Hey! ¡Sigue mi teléfono! ¡Y no seas un imbécil! ¡Hey! ¿Podríamos ir más lento? ¡No! ¡Es mi primera vez con un ángel, ¿sabes? Los ángeles tienen manos muy suaves. ¡Que vaya más lento, Reg! ¡Te estoy perdiendo! ¡No! ¡Reggie! ¡No, amigo! ¡Respóndeme! ¡No, amigo! ¡Respóndeme! ¡Tal vez deberíamos parar! Y... hemos despegado. ¡Hey! ¡Hey! ¡Sigue mi teléfono! ¡Y no seas un imbécil! ¡Hey! ¡Eh! ¡Podríamos ir más lento! ¡Es mi primera vez con un ángel! ¡¿Sabes?! ¡No! ¡Los ángeles tienen manos muy suaves! ¡Algún otro de los secuestrados te dijo eso! Y... ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! 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 Y... ¡Sí! 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 Escucha, solo quiero saber si sabes a dónde te dirigen Tal vez deberíamos parar y pedir indicaciones No me molesta Ángeles de video, tendría que haberlo imaginado No les gusta cuando disparo a la pantalla, ¿no? Sí, eso es, sigan viniendo, los eliminaré a todos Eso es, sigue disparándole a la pantalla, creo que lo estás lastimando ¿Ves todo lo que tienen? ¡Pelean como querubines! ¡Paren de alesiar y déjenme apuntar bien! ¡Uh, voy a arder en el infierno por esto! ¡Venidos ángeles! ¡Venidos ángeles! ¡Venidos ángeles! ¡Venidos ángeles! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué diablos! ¡Uh! Debo admitirlo, hermano. Eres una excelente carnada. ¿Qué? Funcionó, ¿verdad? Encontramos la guarida del conductor Ángel y vamos a derrotarlo. Vamos, ¿vienes conmigo o qué? Me quitaré esta basura y luego voy a llorar hasta dormirme. Debe haber un montón de cosas raras y puntiagudas allá abajo y eso, hermano, es tu culpa. ¡Oh, Dios mío! ¡No te vayas enojado! ¡Era tu plan! ¿Hey, Delsin? Eugene, quería agradecerte por tu ayuda. Encontré la guarida del conductor y estoy a punto de entrar. Esa es una mala idea. Y es un conductor que ni siquiera participa de sus propias peleas. ¿Cuán difícil puede ser? No, no, en serio, no entres ahí. Bien, te llamaré cuando haya terminado. Muy bien, hora de aprender unos trucos nuevos. Bien, aquí es donde se crean los ángeles. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Sí, lo que pensaba es... Bien, no lo imaginaba así desde afuera. Bien. Bien, más grande de lo que esperaba. Soy aquel que mora y tú has invadido mi dominio. Nadie invadirá tu dominio, ¿está bien? Solo quiero compartir tus poderes. ¡Maldición! Debo entrar ahí de nuevo. Muchos chalecos y ninguna persona que los use. ¿Qué hizo con ellos? Vi todos los chalecos en tu sótano. ¿Qué haces con la gente que tus ángeles capturan? Ofrezco a mis invitados salvación, no sufrimiento. Necesito tus poderes. ¡Necesitas partir! Debo dejar de hacer eso. Debo dejar de hacer eso. Debo dejar de hacer eso. No es tan fácil cuando no están tus secuaces para capturarme y llevarme volando, ¿no? A menos claro que puedas derribar las plataformas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Salt de la lava, Delsin! ¡Ahora! ¡Ah, maldición! Eso, sin dudas, es un riesgo para la seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Mira... es lo que... no... 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 a dar mi arma. Y se acabó. Tú... ¡Cielos! Pero tal vez te daré un par de mis balas. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Oh, no. Iré contigo. No, 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 no. No lo harás. Yo me encargo. Escucha, a menos que planees abrir el próximo relé central con invisibilidad, me necesitas. Además, no sabes dónde está. Creo que si te quedas con un solo poder, la invisibilidad no está nada mal. No me digas. He estado planeando lo que haría si pudieras volverme invisible desde que alcancé la pubertad. Y esta conversación se terminó. Ahí está. Bien, Reg. Ábrelo de un porrazo. ¡Sí, eso espero! ¡Sí, eso espero! ¡Sí, eso espero! Nunca me vieron venir. ¿Ves? ¿No es esto genial? ¡Hey! ¡Dije que te cubrieras! Reggie, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Vayamos al siguiente relé central. Lo siento, se está poniendo muy peligroso para que me sigas acompañando, amiguito. Oh, sí, muy bien, muy bien. ¿Dónde está el próximo relé central? ¡Hey! ¿Me recuerdas? ¿El tipo que sabe dónde se encuentra el próximo relé central? Sí, tendré que ponerte en espera. Eugene, soy Delsin, escucha. Tus amigos probablemente hayan hecho algún reconocimiento aéreo por aquí, ¿no? Sí. Bien, necesito que me ayudes a encontrar algo. ¿Viste esas cajas brillantes que los del DUP dejaron por toda la ciudad? Seguro, espera. Hey, hay una no muy lejos de ti. Gracias. He visto que aún hostigan a un par de esos presuntos bioterroristas en las calles. ¿Qué dices? ¿Tengo esta espada nueva? Podríamos ayudarlos. ¿No es genial esa espada? ¡Lo sé! Bueno, ya que estoy aquí, podría echar una mano a eso. ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! ¡Oh, maldición! Hey, Eugene, sé que preferirías estar solo con tus demonios, pero me emboscaron los franco tiradores del DUP. Tendrás que darme una mano aquí, amigo. Está bien. De acuerdo. Pero enviaré algunos ángeles. Bueno, ahora puedo correr y esconderme. Veamos qué sigue. Yo quería preguntar sobre la niña, la del autobús. ¿Ella está bien? Oh, ¿Fetch? Sí, es genial. Oh, de acuerdo. No, escucha, amigo. Ella está muy fuera de tu alcance, sí. Es decir, hay que aprender a gatear antes de poder subirse al trineo cohete. Oh. El tipo ese, el que ocasionó el accidente. ¿Se escapó? ¿Hank? Ah... ¿Hank? Agustín lo atrapó. Lo mató. ¿De verdad? Vaya. En el autobús solo hablaba de llegar a casa para ver a su hijita. No te preocupes. Me encargaré de Agustín muy pronto. Me hace cosquillas. Es bueno contar con algunos tipos salados esta vez. Veamos, puedo desaparecer, dar puñaladas y correr. No es exactamente una gran... ¿A dónde van? Esta es la parte divertida. ¡Genial! ¿Cuándo pensaba que esto no podía ser más? ¡Genial! Hey, OG, no quiero sonar desagradecido, pero... ¿Crees que la próxima vez puedas enviar demonios menos cobardes? Creí que solo los querías para que te advirtieran. Amigo, no puedes hacer esto a medias. Nosotros, los conductores, tenemos que cuidar de los nuestros. Bien, la próxima vez, lo prometo. Encontré otra. Bien, no demasiado lejos de aquí. Gracias. ¡Dios, debe ir! Oh, eh, Tenzi. Hay un grupo de agentes del DUP que se dirige al mismo lugar en el que estás. Pero no te preocupes, tendrás ayuda cuando llegues. Es bueno saber que esta vez tus muchachos están listos para la acción. ¿Eso debería funcionar? No te preocupes. ¡Adiós! 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 ¡Fuera! ¡Fuegos artificiales, amigo! ¡Fuegos artificiales, amigo! Bien, Eugene, este es el plan. Me voy a escabullir por uno de los lados mientras... ¡Vamos, Eugene! Puedes hacerlo mejor. Tú, valiente conductor. Bien, amigos, ganemos uno por el jugador. ¡Gracias! Eh, Delsin, espero que lo que hayas obtenido sea bueno porque lo necesitarás. ¡Aquí viene el cielo, el infierno y Delsin! ¡Oh, Dios, Eugene! ¿Has estado resistiendo por mí? Solo algo para tener en cuenta. El cielo, el infierno, Delsin y Eugene. No, 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 no. Si quieres ser protagonista, tienes que salir y ensuciarte las manos. Yo no lo sé. No soy muy bueno con la gente. ¡Tonterías! Eres genial con la gente. ¿No escuchaste al tipo que recién salvaste gritar... ¡Eugene es el mejor! ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo puedo saberlo, amigo? Tal vez le puedas preguntar al próximo en persona. Bueno, creo que no haría daño ayudar a unas personas más. Genial. Solo avísame cuando estés listo. Reggie, perdón por hacerte esperar. Yo... En primer lugar, me alegra oír que aún está escondida. Y en segundo lugar... Pero... Espera a ver lo que puedo hacer. Tengo espadas y misiles... Y demonios que bajan desde el cielo. Sí, suena peligroso y estúpido. Y supongo que tal vez un poco genial. ¡Gracias! No veo la hora de usarlos en Agustín. Entonces, ¿crees que puedes ayudarme con algo? Estuve monitoreando sus señales y creo que los Akuras están tramando algo grande. Sí, seguro. Cuenta conmigo. Genial. Ven a mi dominio y haremos un plan. ¡No quiero morir! ¡Eugín, abre! ¡Soy yo! ¡Hey! ¡Delci! ¿Qué? ¿Mueves el club? Sí, estoy listo. ¿Rock and roll, amigo? No, tú harás rock and roll. Yo me quedaré en las sombras. ¿Qué? Sabes, sigilo. Claro. Sigilo. Bien, sigilo. ¿Cuál es el plan? Ah, ¿te acuerdas de esos supuestos bioterroristas que liberamos del DUP? Bien. En realidad, el equipo de rescate constaba de una sola persona, pero continúa. Resulta que la pandilla Kulan los capturó y los retiene en una obra en construcción cercana. Planean vendérselos al DUP. Genial. ¿Por qué no vamos a salvarlos? No te preocupes. Enviaré a mis amigos a encontrarse contigo. Y con amigos, ¿te refieres a un ejército de arcángeles y no a Melvin y Lenny de tu grupo de D&D? Yo no tengo un grupo de D&D. Eugene, en serio, amigo. Tienes que relajarte. Bien, amigo, aquí estoy. ¿Dónde están tus amigos? Están en camino, pero debes revisar el interior del sitio. Ellos no son muy buenos en lugares cerrados. Los ángeles son claustrofóbicos. Genial. ¿Algo más que debas saber sobre mis refuerzos? ¿Tampoco son buenos en el agua? Bueno, somos dos. ¿Tampoco son buenos en el agua? No, 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 no. Sigue buscando. ¿Por qué no? ¿Mientras esté aquí? Soy mágico, amigo. Ah, zona de construcción. Debí haber traído un casco. Carga completa. Ah, dos menos. Diablos. Estos Akulans son buenos para esconder personas. Ey, ey, espera. Oigo helicópteros. Dirígete al techo. Los helicópteros del DUP están recogiendo y enviando contenedores aquí. Los conductores deben estar adentro. No, no, no. A esa, mis ángeles, haré que mantengan a los helicópteros lo más cerca posible del techo para que saltes a los contenedores. Oh, seguro. Saltar sobre contenedores en movimiento a cuatro pisos del suelo. ¿Ves? Ese es el tipo de diversión que te pierdes cuando estás oculto. Cuando estés en un contenedor, corta el cabestrante que lo conecta al helicóptero. Mis ángeles atraparán los contenedores cuando caigan. Buen plan. Solo no le dispares a mis ángeles. Son lo único que mantienen esos contenedores a nuestro alcance. No es una locura ser increíble. ¡No dispares a los helicópteros! ¡Vas a matar a los conductores! ¡Eh, ángeles! ¡Cuidado! ¡No dispares a los niños! Definitivamente sentí eso No, 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 no 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 Estoy surfeando Eugene, aquí hay otro para ti No, no, no No, no, no Ángeles, atrapen esto Como se ve en la TV No, 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 no No, no, no No, 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 no Y ese fue el último Delsin, el último contenedor está en el suelo en Denny Park El D.O.P. se está reuniendo ahí ahora No puedes dejar que atrapen a esos conductores No voy a dejar que se lleven a esta gente No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mirad! ¡Ya he llegado! Eugene, amigo, dime que eres tú. Ahora prepárate para sentir la ira de Heaven's Fire. No, muchachos. Esto no les va a gustar ni un poco. Bien, ángel adolescente. Ya los ablandé para ti. Eugene, cuando terminemos con esto, ¿me podrás enseñar cómo hacer eso? ¡Solo mereces! Te conviertes en un completo idiota cuando eres un ángel, ¿lo sabías? ¿Qué te pasó? ¡Ey! Miren quién decidió unirse al mundo real. Sí, me convenciste. Decidí darle una oportunidad más a la gente. Bueno, de parte de la gente... Bueno, de parte de la gente... Gracias. Sí. Lo peor que puede pasar es que me decepcionen y yo les bate el trasero. Eso es, chico. Lindos pensamientos. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.